Muy buenas a todos chavales, soy DJ Mario y vamos a tunear este coche Aunque un momento Vale, parece que la policía está siguiendo a uno Bueno, vamos, estamos asistiendo a una persecución en directo Bueno, voy a ver que pasa con el de la policía Ojo, fijaros Está siguiendo al coche ahí delante, parece Vamos un momento a mirar que ocurre, como termina esto Hostia, que me he hecho algo con la poli Vamos a ayudarles un poquito porque si no Le hemos hecho todo el lío Ojo, ahí está el tiroteo y acaba de... No, todavía no, no se muere Ahí está No se muere, pero bueno Vamos a tener que rematarle 9 dólares, macho A poco habría robado, habría robado el coche Bueno, lo que mola es eso, que si pegas al ladrón Pues la policía obviamente no te dice nada Estoy viendo un circulito aquí azul en el mapa Bueno, madre mía Otra cosa, ahora qué Una misión de estas que salen aquí aleatorias ¿Por dónde se entra? Ah, vale, por aquí abajo Voy a hacerlo A ver si es interesante y tal Parece que hay alguien ahí A ver qué quiere esta tía Venga, que sí, que yo te ayudo Que se va a morir ¿Quién? A ver ¡Hija puta! ¡Qué bueno! ¡Madre, chaval! Me la querían liar ¡Qué hijos de puta! Pues al ahí tenéis ¡Qué cabrón! Y ese que mira Esa de ahí adelante ¿A que le tengo que reventar? Vale, se va, se va Se va Se ha cagado ¡Madre, chaval! ¿Habéis visto qué movida? Es lo bueno de este juego Que no te... Es que De repente vas a un sitio Y hay una persecución policial En otro lado te piden ayuda Y te la quieren liar Bueno, vamos ya así Espero que no pase nada más Vamos a tunear el coche El coche es de... Es el personaje El principal Si lo tuneas te lo puedes quedar No hace falta ni que lo guardes en el garaje Siempre te va a salir el coche tuneado Así que vamos a ver ¿Qué podemos hacer? Venga, va Tenemos dinerito Que hemos conseguido en una misión Así que vamos a gastarlo todo Primero siempre hay que reparar el coche Antes de tunear Nos van a sacar 300 dólares Bueno, no pasa nada Y nada Vamos a... Vamos a ello Bueno Yo creo que lo voy a pasar en plan rápido Porque son un montonazo de cosas que tunear Y os voy a enseñar Cómo queda al final Porque si no es un poco rollo Así que nada Ahora cuando termine ya... Ya sigo con el... Con el comentario ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, creo que esto era lo último ya Sí Creo que sí Vale Bueno, pues así ha quedado el coche He decidido un color único Negro Oscuro todo Ya probaré a tunear alguno Con un color más llamativo Pero me ha encantado Como quedaba en negro Con las lunas tintadas Todo negro prácticamente Se puede poner un color En la parte de arriba Y tal Otro color Pero bueno He probado esto Le he metido el máximo motor que había Bueno, había un motor creo Que se podía desbloquear más adelante Pero como veis Corre de la hostia Y bueno Muy contento de cómo ha quedado Diréis que bueno Que es un poco... Que me lo había currado más con el color Le he puesto todo negro Pero bueno Ya más adelante ya Editaré otro de otras formas Otros colores Y bueno La verdad es que... Queda bastante chulo Y esto de tunear coches ya... Esto ya es que es otro juego Otra... Después de... De todo lo que... De lo poco que he jugado Y siguen saliendo cosas nuevas Ya lo de tunear ya... Luego encima que claro Habrá carreras y demás Ya esto es el Need for Speed Dentro del GTA Así que nada Ya... Bueno voy a cortar aquí Ya voy a intentar Conseguir otro coche Y demás más adelante Y... Y así junto a otro vídeo Y creamos otro... Otro coche de... De otro color Así que nada Ahora nos vemos Bueno pues ya estamos Con otro coche Vamos al lío Este ya lleva alerón Y ya lleva un buen motor También La verdad corre ya... De la hostia Así que no sé Cuanto más podrá subir En cuanto a motor Pero bueno Un coche bastante bonito También para... Válido para carreras Así que vamos a... Editarlo Este me lo guardaré en el garaje Y el otro pues bueno Habrá que dejarlo por ahí Bueno vamos Voy al lío Os lo dejo en plan rápido También como... Como el de antes mejor Para no que sea de tanto rollo Así que nada Ahora hablamos Bueno fijaros como está quedando Como ha quedado ya el coche El color súper llamativo Y fijaros que bonito Ha quedado Con las ruedas y demás El alerón nuevo Ha quedado muy muy bonito El coche la verdad Si ya corría antes Ahora habrá que probarle Va a ser la hostia vamos Y hace el tubo de escape Como suelta ahí fuego Y ahora es que se nota Que corre bastante más Va a llamar una llamada Justo ahora Y nada Os recomiendo que... Que tunéis los coches Que es muy divertido No es como en Need for Speed De... Que se pueden meter pegatinas Y demás Sobre la pintura Pero bueno Está muy bien Y nada Dejad un like Un comentario Que queráis Ya sabéis Como siempre Suscribiros Y nos vemos en el próximo vídeo GTA Chavales Hasta otra ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!